Llegando al atardecer, aguardiente de tus ojos Cada detalle de tu piel me hace volverme loco Que si en ti el tiempo no pasa, ritmo propio de locura La ternura escondida se asoma tímida en tus muros Contigo fumando unos pitos, que no nos de esta mentira Ilusión que me fascina, tu alegría hace mi día Rompiste mis prejuicios, pero aumentaste mi vicio Contigo yo me desquicio, más de lo normal que traigo Pero así se trago amargo, mal que tanto ha sufrido Los paseos en la playa, con amor yo los conservo Cada pequeño momento que ilumina el alma mía Ay que dulce melodía, con ella yo me alimento Si me tienes tan contento desde que estoy conociendo Te daré toda mi esencia, la locura que me nace Y todo esto con paz, improvisado con demencia Va creciendo esta ciencia de quererte a cada instante Creciendo esta ciencia de quererte a cada instante Los paseos Olvidemos las cadenas y todos los descontentos Que el tiempo nos pertenece, que el tiempo nos pertenece Para volverlo eterno, sirve un segundo en tu mirada Que no en el cuerpo un retorno, de tu cuerpo los contornos En ello me paso perdiendo ¿A dónde va mi mente? Valparaíso, cuando en digo yo pienso Valparaíso, son los pequeños momentos Valparaíso, que contigo se van dando Valparaíso, donde va la rumba a la gente que goza Valparaíso, donde va la fiesta, la alegría Valparaíso, la locura de nuestra gente Valparaíso, mi corazón notizado Valparaíso, un atardecer en el puerto Valparaíso, una canción en el cielo Valparaíso, oh para hola micro Valparaíso, oh para hola micro Valparaíso, yo no sé cómo te explico Algo tiene un hechizo No sé cómo te explico ese hechizo Valparaíso, yo no sé cómo te explico ese hechizo ¡Gracias! ¡Gracias!